Más de la actividad deportiva en Red, más noticias de la mañana y como de costumbre nos gusta profundizar en otros aspectos de los atletas. Por ejemplo, Carlos Mario Kendo, que ha sido invitado aquí en varias ocasiones para hablar del BMX, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, quien ha generado otras actividades. Él fue quien fundó TAF, que es una plataforma de educación y formación para los deportistas de alto rendimiento, pero que quiere sumar a las personas del común, a los trabajadores como usted y yo, para que aprovechen también este espacio virtual. Y han generado una charla donde estarán los tres medallistas olímpicos del BMX junto a un personaje, a un directivo, a un hombre que conoce de la empresa, como Juan Carlos Archila, de la formación de empresa en el mundo. Él es el presidente de América Móvil. ¿En qué consiste esta fusión? Nos cuenta Carlos Mario Kendo. Bueno, te cuento, vamos a estar tres medallistas olímpicos, Mariana Pajón, Carlos Ramírez y yo, en este caso todos de BMX. Vamos a estar entrevistando a un CEO, a un presidente de una compañía grande en Colombia, en este caso de American Móvil, se llama Juan Carlos Archila. Vamos a estar hablando con él de temas específicos de lo que uno quisiera como deportista preguntarle a un presidente de una compañía grande, por qué la compañía invierte en el deporte, qué consejo le daría a los deportistas para que sigamos creciendo en nuestro entorno personal y por qué es importante que el deporte se capacite. Queremos tocar todos los aspectos. Bueno, si van a tocar todos esos temas, pues yo le pregunto, ¿qué tiene que tener un deportista de gerente para tener éxito en su carrera profesional? Bueno, te cuento que un deportista de gerente, pues tiene también muchos aspectos importantes. En este caso, la mayor responsabilidad que es cada uno de trabajar en lo que él pueda hacer, de capacitarse para potencializar lo que ellos pueden hacer normalmente en su día a día. Y yo pienso que lo primero es gerenciarse uno mismo, entonces queremos que ellos vean que el mismo esfuerzo que requiere un gerente para generar, para manejar una empresa gigante, también lo tienen los deportistas en su día a día, en ese esfuerzo, solamente que todo es proporcional. Entonces, creo que en esa medida van a aprender muchísimo. La charla virtual, la conexión a través de TAF, será mañana jueves a las 5.30 de la tarde. Nos dicen que también pueden pertenecer o vincularse personas del común. ¿Cómo va esa respuesta? No solamente de los deportistas de élite, que son muchos amigos suyos, Carlos, sino también de parte de los demás, de los que queremos mejorar. ¿Cómo va la respuesta del público? Bueno, te cuento que la respuesta ha sido muy buena a la iniciativa de TAF. Los deportistas cada vez están más pendientes de lo que hacemos. La idea de que lleguemos a una continuidad, de que el deportista sienta que está recibiendo información muy valiosa. Y aparte, personajes también muy importantes y significativos, en el caso deportivo, o de diferentes aspectos. Como en este caso, tenemos a un presidente, hemos estado también con la gerente de Discovery Network. Entonces, creo que hay muchos personajes que también nos pueden ayudar acá. La idea y el objetivo es llegar a consolidar la plataforma, para que los deportistas puedan ir en el momento que disponen a trabajar, a estudiar, a capacitarse en la plataforma. Y que, digamos, así podamos aportarle a todo el conocimiento deportivo del país.